Hola, hola, mis hermosas mujeres. Bienvenidas a mi canal de YouTube. Mi nombre es Julia Giraldo, soy asesora de imagen, facilitadora de procesos de cambio con programación neurolingüística, comunicadora social y creadora del método Look and Like, tu mejor versión, con el que ha ayudado a muchas mujeres a verse y sentirse espectaculares en su propia piel. Este es mi propósito en la vida y lo que me hace inmensamente feliz. Amo lo que hago, transformar vida se convirtió en mi pasión, poder generar un cambio físico, mental, emocional, que le permita a cada mujer reconocerse, amarse y a partir de ahí lograr lo que quiera en la vida, es mi felicidad plena. En este canal quiero compartirles consejos y herramientas superpoderosas que les ayude a trabajar en esa mejor versión de ustedes mismas, interna y externamente. Así que voy a hablarles de hábitos ganadores, hacks de belleza, estilismo, mentalidad, amor propio, por supuesto, y moda. Estoy súper feliz de compartirles este nuevo proyecto, mi canal de YouTube. Obviamente, por favor, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Este formato es completamente nuevo para mí, lo cual me emociona. Pero también debo confesarles que me da un poco de susto porque es un terreno desconocido para mí. Así que me encantaría que esto lo hiciéramos juntas, recibir de ustedes toda la retroalimentación, consejos, opiniones que me ayuden a darles como siempre lo mejor de mí en este nuevo formato. ¿Y por qué quise crear un canal de YouTube? Porque puedo compartirles videos más largos, lo que me permite profundizar más en los temas y esto les va a ayudar mucho más. Inicialmente voy a compartirles dos videos semanales, uno para trabajar toda la parte interna, ya sea mentalidad, hábitos, amor propio y el otro video será para la parte externa. Maquillaje, rutinas de belleza, tips de estilismo y todas esas herramientas visuales que te van a permitir verte espectacular. Espero que este nuevo espacio que he creado con todo mi amor para ustedes me ayude a tocar más corazones, a inspirarlas mucho más y a despertar de alguna manera esa fuerza poderosa que todas tenemos y que nos impulsa a alcanzar metas y a convertir los sueños en una realidad. Quiero cerrar este primer video dejándoles una de mis frases. Si no sabes lo que vales permitirás que cualquiera te diga que no vales nada. Espero que esto no te pase jamás. Por favor interioricen esta frase y quiero que me cuenten qué les hizo sentir, qué vino a su sentirte al escuchar esto. Estaré feliz de leerlas por supuesto, les dejo mucho amor, mucho mucho amor, sobre todo mucho amor propio y nos vemos pronto. Besitos, chao.